¿Vale? Eres calvo, recuerda esto Eres calvo, pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso No te quite nadie esa belleza Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a ponerlo aquí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Este es nuestro restaurante Muy bonito Amigo Perfecto, no entra a la mesa No entra a la mesa La voy a poner ahí Sí, no me digas ¿No está vacía? ¿En serio? Oh, interesante Sé que se ve un poco raro todo esto Pero ya lo pondremos bien, ¿vale? No te preocupes Ponemos una silla ahí Ponemos otra silla, por favor Bueno, vale He puesto la mesa al quinto pino He puesto la mesa en el quinto pino ¿En la comida verde? Que sí, que sí, que yo soy experta en restaurantes No me cuentes historias Mucho texto Que sí, que sí, que sí Mucho texto ¿Pero eso es lo que estoy haciendo? ¿Les estoy dando el permiso? Ah, amigos Creo que ya sé por qué es ¿Por qué no se quieren sentar? Señores Perfecto, se fueron Otros clientes a tomar viento Otros clientes a tomar viento Para tres Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Mesa para dos No hay mesa para dos, chicos No hay mesa para dos Lo siento Lo siento Si ustedes se quieren sentar Siéntense aquí Aquí ¿Vale? ¿Qué les parece? Muy bien Así me gusta Que sean obedientes Que sean ustedes muy obedientes ¿Qué quieren? A ver ¿Qué quieren ustedes? Expliquen ¿Vale? Eres calvo Recuerda esto Eres calvo Pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie Eso No te quite nadie Esa belleza Que soy experta Cocinando En realidad es mentira Pero bueno Hay que dar buena imagen Flecha derecha Flecha derecha Izquierda Espacio Y ya está Hemos cocinado A pitos Somos profesionales Somos profesionales Ahora les estoy haciendo Señores Un momento No tengan ustedes Mucha prisa Ahí Espérate Mesa para cuatro No pasa nada No pasa nada Aquí tienen mesa Siéntense ahí Ahora les atiendo Señores Bueno Gente con pollo Perfecto Gente que quiere pollo Usted quiere pollo Usted quiere pollo No pasa nada Yo les traigo pollo Todos quieren pollo Aquí nadie es vegetariano ¿Qué pasa? Por favor Coja la hamburguesa A larga distancia Perfecto Somos profesionales Somos tan profesionales Que cojamos la comida a distancia Porque Somos increíbles Somos elásticos ¿Qué quieren de comer? Y ustedes dos vienen aquí A pasar el rato ¿Qué pasa? ¿Vale? Eres calvo Recuerda esto Eres calvo Pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie Eso No te quite nadie Esa belleza Polín Izquierda Arriba Izquierda Arriba Madre mía El que quería hamburguesa Es este Todo el mundo Quiere carne Me subo a la mesa Porque puedo Estoy en mi restaurante ¿Qué pasa? Ahí está Muy bien Y haz bien la comida ¿Eh? Yo recojo el dinero Yo recojo la pasta Yo ya me puedo tocar las narices A ver Que voy a grabar Una story Para El insta ¿Vale? Chicos Estoy grabando Un video Para youtube ¿Vale? Aquí está el programa Y aquí está El juego Guapo ¿Vale? Eres calvo Recuerda esto Eres calvo Pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie Eso No te quite nadie Esa belleza Que Pasaron de mi Los señores Están haciendo mi trabajo Y no me gusta Espérate Déjame que haga algo Señor Déjame usted que haga algo He ganado a la camarera Espérate Otra vez Otra vez Otra vez Espérate Atención ¿Eh? Atención Atención ¡Pale! Hay que ser más rápida Chiquilla Hay que ser más rápida Venga va Esta vez te dejo a ti ¿Vale? Te dejo a ti Va Te dejo a ti Te dejo a ti ¡Epa! ¡Brupa! Que te lo habías creído Te lo habías creído Ahora está en plan ¡Jo! Me ha quedado ¡Epa! Que no se recogió yo ¡Ja! Le he quitado el trabajo Le estoy quitando el trabajo A la camarera ¿Esto es tu ídolo? ¿En serio? ¿Esto es tu ídolo? ¿Qué pasó con la camarera? La comida Y la comida Señora Señora No puede robar la comida ¿Entiendes? La comida Y se pone a sonreír La comida es para los clientes ¿Entiendes? Y el dinero es para mí Usted no se lo ha merecido Vale, vale ¡Ole! Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Vale, espérate ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¡Ole! La hamburguesa Pero a lo mejor En un futuro Le he hecho ¿Qué te parece? Eso, eso Usted atienda a los clientes Ya, ya, ya Pongo yo la comida Que no me fío de usted Que se la vaya a comer ¿Ha venido un niño con globos? ¿Qué haces con globos? Es usted muy mayor Ah, perfecto ¿Están de cumpleaños? Bueno, vamos a cantar el cumpleaños ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Muchas felicidades Por sus 50 años Espero que los disfrute Con salud Y que siga usted Muy guapo Con ese bigote ¿Vale? Guapo Eso sí A lo mejor lleva sombrero Porque usted es calvo Pero no se avergüence de ello Usted es bello igual Guapo Eres guapo Eres calvo Pero eres guapo ¡CALVO! ¡Felicidades chicos! Cumple 13 años Así que Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea Dos amigas Sofi Cumpleaños feliz ¡Bien! Hay que ser más rápido chicos Una Dos Y tres ¡Uy! Casi, 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 casi Espérate, espérate, espérate Alguien ha pagado Alguien ha pagado Dame la pasta Dame la pasta Y la pasta ¡Eh! Que está haciendo un simpa Oye, ven aquí Ven aquí, puerco Ven aquí Ven aquí Alguien ha pagado Por favor Gracias Recoger platos Muy bien Perfecto Era el cumpleaños de esta Y le he flipado al señor Bueno, no pasa Pero también es el cumpleaños del señor ¿Vale? En nuestra mente Es el cumpleaños del señor Vamos a coger ¡Hala! Perfecto Perfecto ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Está bien el muñeco ¿Cuántas cocinas he comprado? Me he comprado muchas, ¿verdad? Para mí que me he comprado muchas cocinas No sé que estoy comprando Pero estoy comprando Creo Creo Que estoy comprando A ver, espérate Déjame un momento ¡Dinero! 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 No puedo recoger el dinero Perfecto Señora Ya puede usted recoger el dinero, ¿eh? Más le vale Poner na No puedo poner na ¿Por qué? Pues yo que sé ¿Vale? Eres calvo Recuerda esto Eres calvo Pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso No te quite nadie esa belleza ¡Vera aquí, puerco! ¡Vera aquí! ¡Vera aquí! Vamos a coger ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Está bien el muñeco ¡Vamos a esto! ¡Vamos a ver!